Bueno, bienvenidos a una nueva videoconferencia desde el Centro Cultural Ártica 2.0. Mi nombre es Mariana Fosati y estamos a punto de comenzar una videoconferencia sobre e-books, sobre cuatro aspectos de la discusión sobre los e-books que yo quisiera compartir con ustedes como para tener diferentes perspectivas. La idea es que yo siempre que leo cosas sobre este tema, encuentro como todos muy separados los distintos puntos de vista. Una cosa es cuando el sistema, el mundo editorial habla de esto desde un punto de vista de su... También desde el punto de vista tecnológico, que diferentes dispositivos, formatos, etc. existen, desde el punto de vista del activismo por la cultura libre. Hay muchos puntos de vista y muchas veces están como separados, o incluso muchas veces hasta aparecen como corporativistas cada uno de estos puntos de vista. Y bueno, yo quería recorrerlos y tratar en lo posible, hacer un esfuerzo por integrarlos. Y por eso los invito, bueno, a escuchar esta charla y conversar y luego tener alguna discusión que ustedes planteen preguntas y tratar de, en lo posible, llegar a una conclusión un poco más integradora. Así que vamos a pasar entonces a la... Vamos a poner en pantalla completa la presentación. Bueno, primero que nada, uno en primer punto de vista es ver los e-books, los libros electrónicos, desde un punto de vista tecnológico, como una tecnología. Acá vemos tres posibles aparatos, dispositivos que permiten leer en pantalla. Pero bueno, la tecnología abarca mucho más que en qué pantalla estamos mirando, ¿no? Si no, un montón de aspectos distintos. O sea, los vemos. ¿Qué sucede? ¿Qué es básicamente la diferencia de... ¿Por qué hablamos de libros electrónicos ahora? Porque la cultura escrita ha pasado a archivos digitales con costos de reproducción cero. O sea, cada copia de un archivo digital que puede contener una obra como un libro tiene un costo de reproducción cero. Copiarlo vale cero. Entonces esto hace que los libros que empiezan a transitar por la red, por internet, sean más un flujo que un objeto. Un archivo digital de datos se puede muy fácilmente transportar de un punto a otro de la red en cualquier momento. Y eso es algo muy diferente del objeto libro, de una cantidad de páginas que están entre dos tapas. Entonces esto de pasar de un objeto a un flujo también hace que pasemos de pensar en la propiedad de los libros a pensar en su consumo más que nada. Y ahí es donde empiezan a aparecer los énfasis en esta discusión sobre e-books. Porque con internet, el intercambio entre pares, las redes sociales, es que se va, este flujo se va dando. A través de estas nuevas tecnologías de comunicación distribuidas entre pares. Y a su vez, a través de estas redes accedemos a los libros y a través de un montón de dispositivos diferentes. Desde teléfonos celulares, lectores de libros electrónicos, tablets, laptops, un montón de dispositivos distintos que hacen que no tengamos la única opción de leer frente a una PC de escritorio, sino a tener una actividad de lectura similar a la que tuvimos, a la experiencia que siempre tuvimos con los libros, de estar sentados, acostados, de llevarlo a cualquier parte, entonces pasamos de un flujo que está en la red a llevarnos este flujo a todas partes. Además, aparecieron tecnologías mucho más amigables, como la tinta electrónica, por ejemplo, que hace que en determinados dispositivos, para lectura de libros electrónicos, tengamos una comodidad mucho mayor y la experiencia muchísimo más cercana a lo que es la lectura de un libro. O sea que, tecnológicamente, se avanzó hacia poder emular esa experiencia de lectura a la que estábamos acostumbrados, porque, de hecho, los libros de papel y de tinta son una excelente tecnología de lectura. Y bueno, y ahora esta tecnología de lectura tan cómoda, tan práctica, una experiencia tan práctica y que experimentamos toda la vida como lo más cómodo para leer, le subamos el flujo de archivos digitales que podemos compartir por Internet. Entonces, con esta tecnología tenemos una especie de libro expandido, multiplicado, a la que además le podemos incorporar opciones de interactividad, de hipertextualidad. Un libro puede estar vinculado a su red de hipertexto, vinculado a otros lectores, a otros libros. Podemos incluirle audio, video, se vuelve más multimedia. Pero también toda esta tecnología tiene una contracara que tiene que ver con el control también. Con el hecho de que, por ejemplo, si tenemos un Kindle de Amazon y estamos absolutamente vinculados con Amazon, a través de una cuenta, y bueno, y eso implica un control sumamente vertical que rompe un poco esta horizontalidad que tiene la red a través de la cual nosotros accedemos a los contenidos digitales, los contenidos culturales. Vienen de alguna forma grandes empresas que empiezan a armar también unas cadenas verticales que también tienen que ver con el control. Y aparecen algunas tecnologías un poco, desde mi punto de vista, un poco absurdas, como el DRM, el control sobre las copias digitales que podemos hacer. Me estábamos diciendo recién que los libros son flujos, que los archivos digitales tienen una reproducción de coste cero. Y a eso le agregamos como una especie de retroceso que tiene que ver con no permitir estas copias de coste cero, impedir la distribución de los libros entre pares, de persona a persona, por fuera del control de editoriales o de instituciones que son las que manejan ese flujo que quieren controlar, digamos, de distribución de la cultura. Esa es un poco mi perspectiva con respecto al tema del DRM, pero por supuesto la podemos discutir y para eso está esta charla. Pero sigamos con otra perspectiva. Los e-books como unidades de comercialización y de consumo. Este es un poco el punto de vista de las editoriales, básicamente. El punto de vista de... y también de los autores, en la medida en que cada vez se vuelven más autoeditores. Y entonces nos empezamos a preocupar también los autores por esto. Bueno, si este flujo de archivos digitales, infinito, P2P, que está ahí, que está en las redes, que está en la nube, no lo podemos controlar. Los que siempre han estado en la distribución, en la creación y distribución de libros, si esto lo pasa a controlar las propias personas, los propios lectores, ¿qué es lo que cambia en todo esto? Tenemos una industria editorial que se basó durante mucho tiempo en que se comercializa en un mismo objeto el contenido y la forma de acceder al libro. El libro tiene estas dos caras. No solo todo el texto que tiene adentro, sino que, como les decía antes, es también una tecnología de lectura. Es un objeto que se encuentra una forma sumamente sencilla de meter un montón de hojas cosidas entre dos tapas con un papel que no es traslúcido, con una tinta, con determinados tipos de manejo manual de ese dispositivo libro. Pero bueno, ahora, justamente tenemos la oportunidad de entender ese objeto como una tecnología más, dentro de todas las tecnologías que hay para acceder a la lectura. Y entonces, la digitalización que separa la forma de acceder al libro de su contenido, que se hace independiente. Entonces, otra vez, también tenemos una nueva separación entre el libro como formato y el libro como obra. Entonces, las obras no necesariamente son pensables, no necesariamente los autores tienen que esperar a ver su obra reflejada en un manojo de papel entre dos tapas, sino que la obra, como contenido inmaterial, pasa a formar parte de ese flujo de redes que hablábamos recién. Eso también empieza a, con las tecnologías de control, de DRM y demás, empieza a generar también ciertas críticas en el sentido de que el e-book, de alguna forma, se convierte en una especie de antilibro. En el sentido de que, ante la necesidad de control de las copias, se puede llegar a avanzar sobre los derechos de los consumidores y sobre la privacidad, inclusive, mediante un montón de reglas artificiales, como por ejemplo, eso no permitir, una vez que yo adquiero, por ejemplo, un libro electrónico, no lo puedo copiar para que otra persona lo lea, no lo puedo prestárselo a alguien. En las bibliotecas, muchas veces, las bibliotecas que prestan e-books tienen una especie de licencia, un permiso para solamente poder prestar cuatro o cinco ejemplares. Cuando en realidad es archivo digital, ya sabemos que es infinitamente copiable, pero bueno, los lectores de ese libro tienen que esperar a que estén disponibles las copias que permite esa licencia para poder acceder al libro, por ejemplo. Entonces ahí empezamos a ver, o claramente, un libro, si yo me compro un libro digital, después no lo voy a poder vender, si yo quiero, que es algo que normalmente siempre hemos hecho con los libros de papel que tenemos en nuestras bibliotecas. Prestarlos, venderlos, canjearlos. Entonces empezamos a tener unas tensiones ahí, desde el punto de vista del consumidor, del libro. También el tema de poder, de que ese libro, tal vez queremos accederlo desde diferentes dispositivos. Si yo me compré un libro a través de determinada plataforma, pero me cambio a otra plataforma, dejo el Kindle por otra, por ejemplo, ¿qué pasa con los libros que yo me compré? Bueno, un montón de cosas que, si bien por un lado tenemos toda la fantástica tecnología y la sencillez del acceso, un montón de cosas que se nos ponen del otro lado de la balanza. También empezaron a aparecer toda una tendencia a considerar los libros de papel en su calidad de objeto, como decíamos recién, y cargarlos con más sentidos y más significados desde ese punto de vista, del objeto, del fetiche de alguna manera. Y junto con el avance de la digitalización de los libros, también se empiezan a generar una bibliofilia, bibliofilia, una especie de búsqueda de todos esos atributos que tienen los libros de papel, los atributos físicos. Y bueno, entonces, tal vez el lector de libros de papel no es solo el lector, la persona que está accediendo a una información, sino alguien con un perfil más de coleccionista, que quiere tener una experiencia determinada, que quiere acumular determinados objetos, más como un coleccionista tal vez, que como simplemente un lector. Entonces también, bueno, lo que venía diciendo recién, las disyuntivas, entre el derecho a leer, el derecho a copiar, el derecho de autor, que empiezan a ser, y que tenemos que tomarlas en cuenta todas, no solamente una, no solamente discutir sobre el tema derecho de autor. Porque, y si nos ponemos a pensar desde el punto de vista de los autores, también tenemos todas las oportunidades que se empiezan a abrir para la autoedición, que entra cada vez con más fuerza, a través de múltiples posibilidades, la venta de e-books, los libros a demanda, todas las posibilidades de que los autores puedan ser ellos mismos quienes produzcan y distribuyan sus libros sin intermediación, siempre y cuando, desde mi punto de vista, tengan también una comunidad de lectores que los soporte, que los apoya, que los siga. Y en ese punto de vista hay un montón de casos exitosos para contar. O sea que, con internet, no solamente es posible autoeditar los libros, sino también hacer uno mismo el propio marketing de los libros, lo cual es todo un trabajo también, aparte, pero que cada vez abre más oportunidades, si realmente nos preocupamos por ser nosotros mismos los que nos hacemos cargo de esas comunidades de lectores que queremos generar con nuestros libros. Porque no otra cosa generan los libros, sino comunidades de lectores. De lectores y escritores también. Porque todos los escritores se basan en haber leído un montón anteriormente. O sea que la lectura y la escritura son cosas que también empiezan, siempre estuvieron, por supuesto, muy articuladas, pero cada vez más hay plataformas de autoedición de libros que incluyen la posibilidad de escribir en conjunto, o sea que contemplan la lectura, la escritura, y la escritura colaborativa, y la promoción a través de lo que se va creando allí. Y un tercer punto que me interesa mucho es lo que tiene que ver con la democratización de la cultura a través de los e-books, de los e-books como archivos digitales, que son un flujo en la red, como decía desde el principio. Y bueno, lo primero que nos viene a la mente es esta idea de Internet como una gran biblioteca, que es una idea que se remonta a los inicios de Internet, esta idea de gran biblioteca, y hay muchísimas comunidades de lectores compartiendo libros, y bueno, también tenemos nuevamente esta disyuntiva entre compartir y piratear, que tenemos que deconstruir, que tenemos que desarmar, porque definitivamente no podemos seguir llamando a piratería a muchas actitudes socialmente institucionalizadas de alguna manera, aunque estén en contra de normativas legales también, y empezar a revisarlas, porque Internet básicamente es una estructura de compartir, el acto de compartirlo, estamos todo el tiempo impulsados a hacerlo, todo el tiempo se nos ocurren ideas que permiten expandir esto, y sin embargo, por otro lado, desde un punto de vista más empresarial y corporativo, se generan ideas para lo contrario, como el DRM o como las tecnologías de control que hablábamos recién, de contabilizar copias de libros digitales, por ejemplo, yo sé que esto genera muchísimas controversias, y tal vez en el momento de las preguntas podemos hablar un poco más, pero yo creo que es el tiempo de las bibliotecas gratuitas, abiertas y participativas, construidas por la gente, en comunidades, muchas veces en sitios autogestionados, y tenemos también este otro modelo de libros en la nube, que les explicaba antes, que tiene que ver con que, con grandes tiendas verticales, relacionadas con un dispositivo en particular, en el que por un lado son muy cómodas, pero por otro lado, tienen un montón de restricciones para los propios consumidores que las utilizan, para sus propios usuarios. Entonces, yo creo que tenemos que posicionarnos un poco este modelo en la nube, y hacerlo más solidario, y más embebido de la participación de los propios usuarios, con mayor toma de decisiones, por los usuarios lectores y escritores, y no retroceder nuevamente a modelos verticales, esta vez no a través de las editoriales, sino, de las editoriales, me refiero a las grandes editoriales internacionales, que controlan el flujo de libros en toda una región, por ejemplo, no es pasar de eso a grandes empresas como Google, Amazon, Apple, etc., sino empezar a pensar en libros que en su génesis son libres, y que en definitiva terminan formando un gran libro hiperconectado, que es de alguna forma esta gran biblioteca de Internet. Finalmente, también tenemos que pensar en los e-books como libros, que es en definitiva lo que son. ¿Esto qué quiere decir? Me empezar a ver, bueno, qué cambia cuando los libros ya no son todos de papel, cuando muchos libros en su génesis son archivos digitales, pensados para compartir, para ser distribuidos, y justamente tenemos que pensar cuál es su estructura conceptual. Como dice Kevin Kelly, un libro es un volumen de texto que une un tema con una experiencia que toma un tiempo en completarse. Esto quiere decir que el libro en la era digital de alguna forma se contrapone al tuit, de alguna manera, a esto de que a este flujo sumamente rápido y de palabras y de mensajes cortos, se contrapone, bueno, una experiencia que lleva un tiempo en completarse. Y bueno, y esa actitud de lectura, que de alguna forma, en vez de ser absolutamente fragmentaria, trata de reunificarse como experiencia. Creo que eso no necesariamente se pierde ni cambia con Internet. y que en Internet tenemos muchas oportunidades de reeditar esa cultura también. Pero, a su vez, asumiendo y agregando todas estas posibilidades interactivas, hipermedia, colaborativa, que cambian la forma de encontrar los contenidos, de utilizarlos, y compartirlos. Entonces, vemos que el libro se vuelve social, que esta experiencia de lectura individual, más concentrada, que lleva un tiempo, como dice Kevin Kelly, puede mantenerse así, pero a su vez, estar vinculado con todo un mundo social, que nos permite, a través de esa lectura, vincularnos. Y, bueno, ya están apareciendo, por ejemplo, todas las experiencias de lectura social, de ser anotaciones compartidas, de recomendarse libros mutuamente, de recopilar lo que se ha leído, en alguna forma, en un propio libro, intertextual, de alguna manera. Esas son posibilidades que creo que hay que aprovechar y fomentar muchísimo. La lectura social, creo que puede ser algo, algo que recién estamos viendo, lo que está sucediendo con este, que recién estamos empezando a experimentar, pero creo que todos los autores deberían empezar a plantearse cuál es la experiencia de lectura social que puede generar su libro y cómo aprovecharla, cómo hacerla rendir, preocuparse tal vez mucho más de eso que preocuparse de la piratería o de las copias ilegales de su libro. Generar esas experiencias de lectura social, yo creo que va a ser cada vez más fundamental. Y, bueno, como para ir cerrando un poco, una comparación entre los libros tradicionales y los e-books. Los libros tradicionales son pesados, ocupan tal vez demasiado espacio, estamos, por más que todos seamos bibliófilos y nos interesen estar rodeados de libros, todo ese espacio que ahora se puede trasladar a un pequeño dispositivo donde todo eso entra si fuera digital. Tienen el tema de que hay que imprimirlos para que existan, para que sean distribuidos, para que lleguen a su público y, por lo tanto, hay que hacer un inventario, saber cuántas copias hay y, a su vez, hay que mandarlos en camiones, en aviones, hay que distribuirlos. Esto hace que no sea rentable distribuirlos en determinadas regiones y muchos libros nunca lleguen. Y, por lo tanto, muchas veces no siempre están disponibles en las bibliotecas. Las bibliotecas locales que tenemos cerca no son infinitas, ni mucho menos. También tenemos que los libros de papel, si o si comprarlos, el costo de su producción como mínimo genera que tengamos que costearlo. Muchas veces son difíciles de encontrar justamente por todo lo que tiene que ver con las formas de distribuirlos. Buscar adentro de un libro no es sencillo. Los libros digitales, en cambio, tienen buscadores que nos permiten encontrar palabras, frases, etc. También los libros tradicionales se agotan, las ediciones se terminan, hay obras que quedan huérfanas. Bueno, para mucha gente además son caros y les falta la posibilidad de la interactividad y de lo que les decía recién de la lectura social, aunque esto sin negar, por supuesto, todos los sociales que en sí mismos son los lectores que se prestan libros, que se intercambian y demás. Bueno, una vez que el libro está impreso ya no se puede actualizar ni corregir errores, tendríamos que esperar a la edición mejorada y aumentada y la mayor parte de los libros en papel tradicionales están protegidos con copyright y los paradigmas nuevos del copilet y de las posibilidades de copia legal de los libros no están demasiado presentes en el mundo del libro de papel. Los ebooks también tienen sus desventajas porque requieren un dispositivo empezando porque requieren un dispositivo de lectura que tenemos que tenerlo, tenemos que ser dueños o acceder a un dispositivo que nos permita leerlos desde una computadora hasta un teléfono es lo que les decía recién las restricciones de préstamo que tienen estos libros cuando son adquiridos a través de determinado tipo de tienda y el hecho de que no puedan ser revendidos porque no puedo revender un libro que compré legalmente por el hecho de que es digital y tampoco los puedo donar a las bibliotecas pueden tener la protección anticopia al DRM que les decía recién puede que su formato no sea compatible con los dispositivos que yo tengo aunque hoy en día hay estándares y hay muchas formas de convertir un libro a un estándar para que se pueda leer bueno los dispositivos pueden o no cargar determinado libro por alguna razón que el editor considere necesaria tenemos el caso ya conocido por muchos desde hace bastantes años el libro de Orwell que desapareció de un montón de libros de una serie de Kindle que tenía lectores que lo habían comprado y ese libro por un motivo que tenía que ver con la editorial desapareció de dispositivos de personas que lo habían comprado también cuando consigue una copia digital esa copia puede estar incompleta obsoleta puede estar modificada sin intervención de su autor original puede que las imágenes no sean tan buenas o tan buena resolución o no sean buenas para imprimirlas y bueno y la experiencia de lectura como ya sabemos de lectura en pantalla puede llegar a ser bastante ingrata a menos que se tenga un dispositivo que tenga tinta electrónica y que tenga todas las comodidades como para poder leerlo mejor o sea que la idea es ver que ni en un mundo ni en el otro está todo resuelto y que cuando aparecen los ebooks aparecen también un montón de problemas así que como para ir redondeando un poco cuál es mi conclusión al respecto más que cambiar simplemente el formato el soporte o el dispositivo de lectura que de esos hay muchísimos y cambian y gustan todo el tiempo lo que está cambiando es la lectura y la escritura como práctica cultural un poco lo que les decía la lectura social la forma de distribuir libros la necesidad de que los autores sean conscientes de su comunidad de lectores y que participen en ella todo esto trastoca la noción de autor individual de obra cerrada de público solamente como consumidor ya no tenemos una cadena de producción de libros sino una red de producción de libros y intercambio de libros y entonces pasamos de la redacción de textos no solamente la competencia está en redactar los textos sino también en compartirlos en socializarlos que también pasan a ser competencias culturales importantísimas en el ámbito de la producción de libros de textos y de su distribución y consumo en red así que bueno esta es un poco mi perspectiva de estos cuatro puntos de las ventajas y desventajas de las distintas formas de leer en la era digital ahí ustedes luego cuando accedan a la presentación más tranquilos pueden acceder a un artículo donde se explican estas cosas espero que un poco mejor que lo que fue la charla hasta ahora y bueno estoy entonces abierta a sus preguntas a sus cuestionamientos a sus comentarios vamos a ver un poco las preguntas que ustedes me han ido planteando bien ¿cuál es mi opinión sobre la sobreabundancia de información? esto no puede hacer que uno se pierda ¿qué pasa cuando puedo tener miles de libros en un aparato y no puedo leerlo? obviamente que el tiempo de lectura es algo que la tecnología no puede modificar es el tiempo que tenemos para vivir que es un tiempo que está en competencia con una multitud de actividades diferentes y que bueno nos puede resultar un poco angustioso esto de saber que tenemos miles de libros guardados y que tal vez nunca vamos a poder leerlos bueno esto en realidad yo por lo menos lo pensaba desde antes de que hubiera toda esta sobreabundancia disponible el solo hecho de saber que existen cientos de miles de bibliotecas con libros de papel que nunca voy a poder leer ya me angustió desde siempre pero es una angustia linda en realidad que tiene que ver con que por suerte ahora la diversidad explota y se hace visible y las distintas perspectivas que nos pueden dar los libros están mucho más accesibles para todos pero obviamente nosotros no vamos a pasarnos la vida leyendo todos esos miles de libros acumulados la sobreabundancia de información es algo que se maneja para lo cual tenemos que desarrollar competencias de ser buenos seleccionadores de información de rodearnos en nuestra red de buenos recomendadores de información y de libros de ir clasificando esos libros esas oportunidades de lectura según temas según intereses y bueno y de esa forma vamos como organizando yo soy muy sigo a mucha gente a través de twitter a través de rcs de facebook trato de no sobrepasarme de información y más o menos organizar mis fuentes como para estar al tanto de lo más relevante eso es una cosa que una tarea que cada uno tiene que empezar a hacer por sí mismo y creo que es una gran tarea que le corresponde también a los editores y que cada vez el perfil del editor va a ser el de content curator el de ser un buen recomendador y pasar a tener un rol mucho más de ayudar a encontrar lo relevante y no solamente de tomar cosas que fueron impresas y llevarlas a algún lugar donde tengan una vidriera para venderlas después tenemos otra pregunta uno de los temas pendientes de los ebooks es la conservación con tantos formatos quien asegura su lectura dentro de 100 años totalmente de acuerdo este es un gran desafío de los ebooks como tecnología en primer lugar por eso yo creo que hay que apostar a formatos abiertos estándares compatibles que son los que aseguran la vida de los libros no sé si lo aseguran 100% pero los hacen más compatibles por ejemplo este bueno el e-pub el formato de e-pub bueno el viejo querido pdf esos formatos son muchos más estándares están más establecidos y si editamos libros en esos formatos por lo menos vamos a estar un poco más seguros de que ese libro va a sobrevivir en el tiempo y bueno yo creo que también la circulación de los libros hacer que mucha gente lo tenga que tenga su propia copia que la red sea la encargada de que eso se distribuya y exista también nos va a dar más garantías que si tenemos un formato cerrado no estándar protegido contra copias y que al que solo se puede acceder mediante determinada plataforma para determinado dispositivo eso yo creo que como lectores y consumidores no lo deberíamos aceptar como autores tendríamos que tener mucho cuidado con eso y como editores no sé hay realmente editores que con ese modelo de negocio se manejan muy bien pero también yo creo que deberíamos apostar más bien por lo otro pero la conservación es todo un tema y también por supuesto eso hace que los bibliotecarios en la era digital tengan un enorme desafío también en y que tengan también todas las herramientas para la conservación que tengan todas las la documentación el conocimiento para que esa conservación sea bien hecha y que no tengan trabas artificiales para poder hacerla bien que por ejemplo si la biblioteca que presta ebooks por ejemplo adquiere un libro para prestar que pueda hacer copia de seguridad por ejemplo básicamente que eso no sea cercenado digamos por políticas comerciales de determinados editoriales o tiendas de libros ¿no? creo que esas cosas son fundamentales y bueno una pregunta de estrella de Mendoza Argentina este que es un lindo regalo en el día del libro en Argentina bueno muchos saludos bueno agradecimiento por la conferencia de Dardo Dardo que está en Rosario y que le mando un saludo porque hoy cumple 5 años Club de Fan que es una publicación preciosa digital que es en el Rosario Argentina ah también estrella pregunta este es costoso para una biblioteca popular en Argentina es un modelo de biblioteca sostenible para la comunidad tener ebook que es buena pregunta ¿no? para las bibliotecas populares desde ya que es bastante costoso adquirir los libros en papel y guardarlos y tener donde ponerlos por supuesto pero bueno siempre las bibliotecas siempre tienen la posibilidad de las donaciones ¿no? yo creo que no necesariamente tienen que jugársela por tener un montón de tecnología de tabletas de computadoras para entrar en esto de los ebooks pero yo creo lo veo muy posible para una biblioteca popular tener abrirse una paginita un blog y ahí tener informarle a su comunidad de lectores que eso existe por supuesto mandarles mail mantenerlos al tanto y ahí ir encontrando haciendo una curaduría de libros interesantes averiguar también qué libros puede aportar la comunidad y tenerlos ahí puestos en internet en formatos abiertos estándares como decía recién y en constante comunicación con los lectores de la zona con los lectores del barrio con los lectores de la localidad me parece que es una actividad que bien interesante y no costosa hacer para una biblioteca popular hay bibliotecas que han incursionado en el préstamo de ebooks pero no sé si yo lo recomendaría por lo menos en el modelo imperante este que yo decía de bueno nos permiten prestar hasta 5 copias de este libro nada más yo creo que una biblioteca popular no sé si se la recomendaría pero sí la curación de archivos digitales la recomendación existe una experiencia muy linda en España book camping que tal vez la pueda estrella la puedas mirar y tomarla como un ejemplo book camping eh proces.com eh en que bueno lo que se hace es que todo el mundo va aportando libros que son libres de libre distribución eh ordenados por determinadas temáticas y bueno y creo que una biblioteca popular tiene la posibilidad de hacer así de hecho las bibliotecas que existen en internet eh que son este muchas veces bibliotecas que muchas veces son ilegales o piratas o como se quiera decir organizadas por los propios lectores eh son de alguna forma bibliotecas populares no sé yo las 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 encuentro las considero así como biblioteca.org eh creo que se escribe así biblioteca.org lo estoy escribiendo ahí en el en este eh acá en el apuntecito que bueno organizadas por los propios lectores suben sus archivos obviamente sin el permiso de nadie de ninguna editorial ni autor ni nada pero bueno son son es de alguna forma algo autoorganizado con recursos mínimos por ejemplo biblioteca.org lo organizan estudiantes este universitarios de acá en Uruguay básicamente este y empezaron como una forma de acceder a libros de texto y ahora es algo mucho más grande eh así que bueno eh las bibliotecas populares creo yo que pueden tener un rol mucho más activo en esto y este y que los costos de hacerlo no son imposibles de cubrir que hay un montón de herramientas para poder hacerlo uno mismo así que bueno eh por acá entonces no tengo más preguntas o comentarios iría como como este cerrando la la charla de hoy les agradezco muchísimo la presencia hicieron preguntas muy interesantes eh me quedé pensando mucho eh sobre todo en esto de las bibliotecas populares en lo de la conservación de los libros y en lo de la sobreabundancia son tres temas importantísimos que no están recogidos eh en la en la charla inicial y que la enriquecen totalmente y que para otras este veces que la haga lo voy a incluir porque me parecen fundamentales así que bueno eh la charla va a quedar grabada en internet o sea que la van a poder compartir con otras personas que no pudieron verla o consultarla en cualquier momento así como la presentación y bueno espero que sigamos en contacto a través de Ártica a través de las redes sociales les mando un un gran saludo a todos y bueno muchas gracias por por estar nos estamos viendo un gran saludo a todos y bueno un gran saludo a todos